¡Sale el buzón de voz, todo el rato! Mira, vuelos. Alicante. ¿Qué se le ha perdido hasta el Alicante? Estoy buscando a esta chica que vivía aquí hace unos 30 años. En Alicante no, en Benidorm. Puede estar cometiendo una locura ahora mismo. Ese lo más loco que hace es bañarse sin hacer la digestión. Déjate de flores, moñas, hombre. Tato. Aquí, en el corazón. Vamos en tu coche que es el que menos consume. Oye, tu historia me ha llegado al corazón, macho. ¿Conoces a María Miranda? Muevo unos sinitos y te digo yo que la encontramos. Por los cauces legales, tal vez no. Y los ilegales, hay que pagarlos. He conocido a un vasco. Y ha venido a Benidorm a reencontrarse con su primer amor. Si te pones unas extensiones, ¿te lo ves? Sí, hombre, que eso es una etapa de libro. Forrao. Supongo que por conocerle tampoco pasa nada. María Miranda. No me puedo creer que estemos todos juntos otra vez. La gente que más quiero en mi vida. ¿Pensáis quedaros mucho aquí en Benidorm o qué? Bueno, estos son más de aquí que María Jesús y su acordeo. Me van a pillar. Deni, Deni, hemos venido a jugar.